El día de hoy es un día muy especial para nosotros, nos sentimos muy honrados de poder darle a los guatemaltecos unas canchas totalmente renovadas que nos van a permitir ya fomentar más la práctica del deporte y la recreación, que es tan importante en el desarrollo de una sociedad, porque el deporte no solamente contribuye a la buena salud, sino que además el deporte fomenta principios y valores que son esenciales para una convivencia pacífica. Estamos hablando, presidente, de la construcción de cinco canchas sintéticas, se hizo un trabajo muy profesional. Buenos días a todos, un verdadero placer poder estar hoy acá en esta supervisión. Cada uno de ustedes ha contribuido con el crecimiento y el desarrollo del fútbol guatemalteco y hoy que nos acompañen acá para poder ver este tipo de obras que se están realizando con el deseo de fortalecer el deporte, de fortalecer esa posibilidad de recreación, que de una u otra forma es sumamente importante para evitar que nuestras nuevas generaciones migren, delincan o hagan cualquier otro tipo de acciones que no van en contribución y beneficio para la sociedad. ¡Gracias!